Todo por servir se acaba. Sergio Kun Agüero anunció su salida del Manchester City tras 10 años enfundado en los colores de los Citizens. El artillero argentino se despedirá de Manchester en el verano del 2021 luego de no renovar su contrato en busca de nuevos retos en su carrera. Agüero finalizó su etapa con el cuadro inglés con un total de 257 goles en 384 partidos quedando como el máximo goleador del club en la historia. Asimismo, contabilizó 13 títulos en su estancia con el City en los que destacan 4 Premier League. La carrera del Kun queda en el aire, aún sin un destino claro. El delantero de 32 años ha sido vinculado con diversos equipos pero el que suena más fuerte es el Barcelona de Ronald Koeman. Para 11, Matías Giraudi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!